¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con mi cara así como que desnoticioso De Lolita Yala ¿Qué te espero el Q? Falto decir cinco, cuatro, tres ¡Q! Ahí está pues el Q ¡Buenos días allá en casita! ¡Qué bueno que ya nos están viendo! Váyanse conectando poco a poquito Bueno, ¿sabes qué? Mejoramos Mejoramos porque apenas estamos iniciando Y ahí tenemos veinticinco personas Que nos están viendo Gracias a que nos estamos colgando De la fama de otras Es que mi familia es grande, ya les dije que se conecten ¡Ay, está bendito Dios! Ya las vieron, ya están aquí, las trajimos Ellas son Tamara de Valencia ¡Bienvenidas! Gracias, gracias, gracias Y están juntas, no sé por qué En estos momentos nos lo van a contar todo con lujo de detalle Sí, porque nos habíamos enterado que no estaban juntas Que ya habían, ya estaban diciendo que se habían separado Que había un maltercio y ese maltercio tiene nombre e historia Mucha historia Demasiada, diría yo Oigan, les platicamos Entre las noticias que les tuvimos platicando Los chismes yucatecos Pues obviamente que estaban las Estaban anunciadas Malisha ¿Qué pasó? ¿Se van a separar? ¿No se van a separar? ¿Van a ir juntas? ¿No revueltas? Sí, que nos digan que nos digan Tamara, Tamara está indignada ¿Cuál? No, Tamara, Tamara 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 ¿Cuál fue tu sentir ante esta situación que te hicieron saber que, pues, con permisa? Ajá, que dijeron gracias por participar Ah, te llamamos No puede ni hablar No, estoy con... No, la verdad, no Ella me dijo, ¿sabes qué? Ya quiero, ya, ya Nuestro ciclo ya terminó No eres tú No eres tú, soy yo Discúlpame, ya no puedo Tomas mucho Es por eso te dije Tomas mucho Y no puedo la traer rehabilitación Por eso me voy con ella Yo no puedo soportar Dice que no sé qué A mí no me invitan Porque como yo no tengo gracia Como yo soy más así, como que mal encarada Pues no me invitan Ah, por tu cara Es cierto Porque tienes cara de molesta siempre Es que por sí Es como que mi sex appeal Y esa gente que tiene cara de tato el tiempo Si lo estás diciendo por mí, Lili, no voy a empezar, la verdad Como eres muy alegre Las sonrisitas nos dicen Sonrisitas, Lili Nosotras, yo como Lili, nos caemos mal a todos, ¿verdad? Así es Nos conocen, la neta Nos aman, nos aman Somos mejor que ellas A nosotros somos las agradables Sí Ah, después creo que solo ella brinca otra vez a la cara de Fox Malisha, ¿qué hacías trabajando? Espérame que estoy compartiendo a ella en Humam para que me vean Te lo dije desde temprano, Malisha Comparte temprano Comparte temprano Comparte Comparte Libre Así es, ¿qué te debe? Fíjate la lista a ella Hasta de cielo alto, que no te hagan cielo alto ¿Sabes qué no hay en Humam? No Kentucky Kentucky Tómalo Ay, Kentucky Ay, Kentucky Ay, que baile Claro Mi hermano es uno de ellos Pues puta, como baile, como toma, perdón Ay, no sé, ya lo compras Ya no te vayan a bloquear, hija Porque ahorita está el Facebook terrible Tan intensos No me desinsultar, por favor Controla tu lengua No me desinsultar, no voy a decir nada Pero, ¿sabes una cosa? Eso que dice Tamara ahorita es verdad Y de verdad lo dijo Y lo dijo y lo sostengo Voy a decir una cosa Sí pensábamos terminar en la pandemia Por cosas personales ¿Por qué te pasó cuenta? Porque esta, guaputa ¿Eh? Esa 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 No digas marcas Tampoco Empezó a decir muchas cosas Y pues la verdad tuvimos rosas Así como que Ay, sí Rosas Pero Esa Eso ya no Es que a ti no sé qué Hubo su lucha de egos Ándale de egos Pero así como que entre parejas Y todo, ya sabes A ti te prefieren más Que no sé qué Y hubo así como que el roce El pequeño roce Y le dije pues sabes una cosa Y regresamos y si la preferían a ella La chiflada Le dije vamos a hacer una cosa Le dije tú por tu lado Yo por el La verdad Y ella luego me dijo ¿Sabes qué? Pues sí a la chiflada Oye, niña ¿Cuándo soñaste eso tú? Pues Eso es verdad No, sí lo creo Sí lo creo Sí lo creo Y vamos a terminar Y vamos a terminar Y vamos a terminar Todos están peleando ahorita No, sí lo creo Sí lo creo Ya los soportas más O sea, en la pandemia Casi no los veías Ahorita que nos encerraron a todos Entonces me dio la casualidad Que yo me encerré en tu casa De ella Que no se escucha tu micrófono Ya no la soporta Pues ya lo prendí Ya lo prendí El de Lili A ver, vamos a callarnos A ver si hablas tú Buenas noches, buenas noches Ahí está, si se escucha Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Oiga, creo que esta pandemia Nos dejó locos a todos Y efectivamente Todo el mundo ya se peleó Con todo el mundo Tamara se pelea con Malisha Tacos de Ojo Se pelea con Pilón Hablando de eso ¿Qué pasó? Le pregunté a Tacos de Ojo ¿Por qué se peleó con Pilón? Ajá No me quiso decir Yo creo que le hablamos ¿No? Para saber A ver si te contesta Porque, ay Dios Vamos a ver Es pesado ¿No viste el pleito En el Facebook? No hay que tomar otros datos Porque por la pandemia Silencio Ya contestó todavía Vamos a ver Porque somos pudientes Le hablamos a todos los artistas yucatecos Ah, para que veas Si tenemos crédito Le puso hoy recarga de 10 pesos Me pasa el dato Oigan Les pongo el contexto Bueno Hola corazón ¿Listo? Hola mi vida ¿Cómo estás? Estamos hablando Desde nuestra transmisión Están las colusiones Aquí Está Lilia Aldama ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos A los dos Este Gente muy talentosa Gente desempleada Que no tiene nada que hacer Y está En la red social Oye Tacos Te hablamos Porque estamos hablando Ahorita De las personas Que se pelean Con medio mundo Y dijimos Rápidamente Te vamos a hablar A ti Porque supimos Que te peleaste con Pilón ¿Por qué te peleaste con Pilón? No me peleé Con Pilón Yo externé Una opinión En mi programa Donde decía Que los Méndez Era un grupo icónico Que no merecía Hacer un camión Tocando Sin gente Que los vea Y pues Desacortunadamente Me pasó una información De que uno tenía COVID Y pues Les dije Que tenían que cuidarse Un poco más Y pues Pilón Me contestó Pero ya de una manera Política Y con el tiempo Demostré Que fue político Que fue un mensaje Que lo utilizaron Para intentar Desacreditarme Por Renan Barrera Hasta que descubrí Que su calle Se la estaba Pavimentando El ayuntamiento Y se acabó El pleito Y ya no me volvieron A contestar A decir nada Pues sí Si están pavimentando Mi calle Lo voy a decir ¿Qué tal si me dejan A medio Allá con el chapopoto? No, no, no Todo decía La redada Y ahorita Tu calle Le quitan Hasta la ciclo Ay, en serio Oye Oye hijo Y ahorita Que queremos saber Una cosa Tú que estás metido En eso De la política Y todo eso ¿Qué opinas De que se canceló El carnaval? Yo pido Que por primera vez Reconocieron Un error Que además Nos costó A los yocatecos Su error Porque ya se había Gastado en publicidad Ya se había gastado En hacer video Ya se había gastado En la campaña Entonces Pues sí Lo cancelaron Pero ya nos había Costado su error Yo creo que Había de una ley Que diga Que los políticos Que cometen Un error De su bolsa Paren los Los gastos ¿Qué crees? Que lo paguen Que lo paguen De su dinero Hasta crees Que lo van a pagar Porque aquí tenemos Tenemos una Que quiere ser política Ahorita está callada Dice que no la No la han metido Que porque va a haber Mano negra Yo creo que sí La han metido Varias veces No, no Espérate Tajo Espérate No estamos hablando De nuestras intimidades Estamos hablando De política Conte que yo no he dicho nada O sea Mal es sagrado Oye Taquitos ¿Dónde? Oye Estás en las redes sociales También, ¿verdad? Estoy en las redes sociales Desde hace año y medio Pero ven acá Acabas de iniciar Un programa ¿No Ricardo? Estás ahorita Con un proyecto nuevo Sí, tengo un proyecto Nuevo ahorita Que se llama Huidas Empoderadas Ándale Un programa de puras mujeres Que van a tocar Temas de De mujeres Y de hombres Con la visión De las mujeres Para que vean Que en mi página Pues hay apertura Bastante grande La apertura O sea Tienes tu experiencia Hijo Eres como Lo que dicen Eres macho calado Cien por ciento De hecho El examen De la prosa Está caminando Entrando Y vieron que todo Está bien Oye Ricardo ¿Sigues con tu Chelem Chelem Short? Chelem Short En febrero En mediados de febrero Grabamos la segunda temporada Y sale al aire Para fines de febrero La segunda temporada De Chelem Short Que bendito Dios Le gustó mucho Mucho a la gente Y Y valió la pena El esfuerzo Ahora ¿Con Pinole O sin Pinole? No Si va Pinole Si va a estar Pinole No hubo pleito Con Pinole Che Pinole Si entra El que no entra Es Pilón Como que tiene algo Con las P ¿Verdad? Pilón Pinole ¿Qué pego con el P? Oye hijo Pues veamos Están pendientes De tus redes A ver A ver Cuando se estrenan Las cosas Bendito Dios Pronto van a tener Muchas noticias Muchas sorpresas Y Se van a decir Y van a ver Más polémica cada vez Porque como empieza La campaña Madre La polémica Y los pleitos Madre Y tú que no te gusta Pelear para nada ¿Qué pelea tacos? Nada Tranquilo Vamos a estar Pendientes de ti Ricardo Es culpa de mi mujer Que yo sea tan pleitista Porque en las redes sociales Hago lo que ella me hace Y me puedo desquitar De lo que me hace Con los políticos Si quieres perjudicar Si quieres perjudicar a todos Te los quieres echar también Bueno hijo Hijo Se está cortando la llamada Es que sus celulares Que compran en Oxxo No sirve Pues a ver Si me vas buscando Un patrocinador Y me vas uno No Un patrocinador Un patrocinador Este Solamente pues Tus rodillas están desgastadas Por la exámena De aguantes De patrocinio Pero no te preocupes Aunque sea Ahí me tiro al piso No importa Oye Ricardo Muchas gracias Muchas gracias Vamos a estar pendientes De ti Con esta llamadita Sabes que todo es cotorreo Todo es vacile Te apreciamos mucho Te mandamos un abrazo Y pues bueno Gracias por recibir la llamada Y un collazo Por dos Cuídense mucho Cuídense mucho Y pórtese mal Cuídate hijo Estamos en contacto Bueno mi vida Saludos Está bueno Gracias Gracias Que bueno que no recibió la llamada Porque es pesado Es pesado Es pesado Dijo hábleme ahorita Por eso estamos hablando ahorita A mi siempre me recibe las llamadas Así Siempre Porque mi que clapa Ah Es verdad Eso no es broma Sí pero como cochino En la pared Ay no Está feo Oye Malisha Entonces Te estás trabajando con Ispola De fijo Sí o no No Sí porque no te llamaron esta semana Ya te cambiaron Sí porque Está en planes Está en planes No no hay planes Es que esta es más necia Ya me dijo Sabes una cosa Si vas a trabajar sola Trabaja sola Yo puedo sola Y le dije Bueno está bien Vamos a hacer las cosas solas Y luego me voy con alguien Yo nunca he dicho que puedo sola Claro que sí Es más Ese día estábamos En el Don Asusta Me puedo decirlo ¿Dónde? Sí Escucho tres Y obviamente estábamos pasando el show Y me dice Hola Yo fui como diva Ve su cara de Tamara Ve su cara de Tamara Y volteo Ve su cara de Tamara Es que ella iba a ver el show La manda Yo iba a contar lo que estaba haciendo De mi show De la producción Sí es masoquismo Es como si te hubiera engañado a tu esposo Y vas y te sientas a ver qué pinta Seis cosas hizo de mi show Y dije ¿Por qué no tienes un poquito de Escuchaste que te aviseo Lili? ¿Por qué no tuviste un poquito de Sí lo estoy oyendo Dona y mamá chichi ¿Y Lili? ¿Escuchaste lo que te aviseo? ¿Y por qué? ¿Qué de su show? ¿Qué le pasa? O sea es mi show Su show Su show Claro que es el show de Amas Y aparte era el show Era el show que todos tenemos Que ya todos lo repetimos Ajá Es lo mismo Luis Polita hizo su show Parte de su show Y era como si estuvieras lleno A la chichilla Es Polita es lo mismo Ah dale más o menos Claro A Kiwi A Kiwi Y a Polita O Tabuchi Es Polita es lo mismo Nada más Era cambiado de animal Todos lo robamos de ¿De qué? De Nani Pues es la que dice Todas las pendejadas Nosotros las repetimos ¿No? Qué bueno Pero al menos a nosotros También nos Pero Ella nos agarró un chicho Lo dice ella Ay eso se lo roba Las puruchoras Nos enorgullece Que nos diga Se lo roba Nosotros lo robamos De otra persona Pero aparte Su show está diferente Porque pueden decir De lo que han robado Lo han modificado De lo que yo Por ejemplo He robado Lo he modificado Pero si ustedes Es el primero Que veo a dos mujeres Que imitan Ellas hacen sus imitaciones Hacen varias cosas En su show Malisha arranca su moto Un día le conté Le conté el chiste Te lo conté A mi mamá Le gustó Ya ves Te imagino Cómo lo conté Te imagino Cómo lo contó Y la mamá ríe Y ríe Con la cara Y la gracia Que tiene Lilia A ver si la van diciendo algo De verdad Que nos cuenten Ella va ahí Ella va ahí Oigan muchachos ¿Qué hicieron en pandemia? ¿Les afectó mucho? ¿Cómo la pasaron Todo este tiempo? ¿Estuvieron buscando opciones? Platíquenos ¿Cómo estuvieron ustedes Durante todo este tiempo? Digo, el tiempo que estuvimos Realmente encuartelados Donde todavía no se había reactivado La gente La circulación Los empleos Todo ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo se la pasaron? Yo Me la pasé Me la pasé Ella estuvo buscando ¿Qué hacer? Yo no Yo vivía de mi venta La empresaria Les dicen No, no es cierto La verdad Sí, estuvo muy difícil Por poco Y pierdo mi carro Ellos están los Patelcel Que son cinco líneas De chun De chun De chun ¿Telcel te iba a quitar tu carro? No, pero también mi carro Pero el telcel ya no debo nada A ver Gracias telcel por mandar a buró A mi comadre No, yo no Telcel Tú Ah, pues si telcel te mandó No te mandé Yo dejé de pagar Pero no te mandé a buró Como que tú pagas las líneas de ella Claro No, está mi nombre Está su nombre Está expresa nombre Es ella Pero saca También la Esta Se le ocurre sacar También líneas Para medio mundo También No, porque ella Es como que O sea, es culpa de tu bondad Para puro malapaga ¿Por qué no te lo sacas a ella? Pobrecita Dile a Camara Que te saca una línea Y como no había una persona Que no sea más caprichosa Que una No puedo decir que Bueno, de una persona Y empieza Ay, dilo, dilo Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Y yo así como que No, no puedo Porque vamos a tener problemas Yo no quiero No podemos hablar de ella ¿Sabes por qué? Porque luego piensa Que todo es de ella Todas las publicaciones Son para ella Todas nuestras ¿Es conocida? Bastante ¿Quién es que no lo diga? Y por todo el miedo Que lo digan Que lo digan Y cree que es para ella Lo comparte ella Claro Y si no Luego la invitamos a ella Para que entonces Hable más de ustedes Ella No No, no Mejor vamos a dejarla así Porque después Se revive el muero El tianguis de la malicia El tianguis de la malicia Se empezó Pues por medio De por medio De la pandemia Gracias a una amiga Que me dijo Oye, tienes tantas cosas En tu casa ¿Por qué no las venden? Y yo dije Ah, ¿cómo las voy a vender? Y me dijo Pues deberías hacer Lo que no sé qué Y bueno, está bien Y le dije Entonces dije Pues vamos a hacerlo Vamos a verlo Y se iba a llamar El bazar de la malicia Y ella me dijo Bueno, no solo es ropa También hay accesorios Y hay cosas Entonces me dijo Ya, ¿por qué no haces Que se llame el tianguis? Y yo dije Bueno, está bien Vamos a ponerle Entonces el tianguis de la malicia Le vamos a poner Ella, ella le puso el nombre Tú nada más robaste la idea Sí No, pero ve Ve cómo está Realmente la idea Yo la tenía ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Sabes qué es lo más chistoso De todo el caso? Que yo no gano absolutamente Nada en el tianguis Voy por apoyo Porque es mi amiga Porque te encanta Estar achocada ya Oliendo sus perros de ella Ahí estoy yendo a ella El apoyo Porque es medio bruta Entonces yo tengo que Como que yo le digo Oye, haz eso Haz eso Luego estoy yo Como que soy Tienes que orientarla Exacto Yo soy su productor Pues medio bruta Entonces lo más chistoso Es cuando se emborracha Y tenemos algún pleito personal Te despido del tianguis De la malicia Y le digo Güey Si no estoy trabajando O sea, yo voy por voluntad propia Idiota Le digo Por caridad Me despide De su propio tianguis Ni siquiera estoy trabajando Con ella Ni ganancias tiene Espera, ella está chocada Ella se lo busca Ella se lo busca Ella está como perro Encerrado así ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y está mal? ¿Y está mal? Claro que no No es cierto Jamás Y nunca Ahí vamos a pasar La repetición del programa Número tres Cuando no pude ir Porque me empelle con ella Ahí lo buscamos A ver Lo buscamos Y lo compartimos nosotros Eso no fui Porque es el lástimo Es para ti Eso es verdad De verdad No es broma Amigos y amigas Gente que nos está Escuchando en estos momentos La transmisión Las purushonas No le doy mucho tiempo Más de vida Son tóxicas Son tóxicas Somos un mal Somos un mal necesario Ni una puede vivir Sin la otra Si yo les contara Todas las anécdotas Que vivimos en el hoyo De Tauch Por culpa de estas dos Que mucha gente Se salió por culpa De estas dos Que ya no las soportaban Que porque llegaba una Que no voy a decir su nombre Cuando se peleaban Porque pues era otra cosa ¿Quién? Una que aporreaba Yo no estaba allá Una que aporreaba Las paredes Con su puño Así Oh maldita La odio Una se aventó Del coche Ay eso si me acuerdo Que me lo contó Cuando se aventaba Allá en el barranco Del parque No esa fue Ella Ella se iba Esa fue una Ah porque aparte Nos dejaron mal En un show Tauch Estaba furioso Ay les voy a contar Que me importa Les voy a contar Esa anécdota No dejamos mal No 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 dejaron mal Nada más no llegaron Por borrachas Resulta que Esa estábamos presentando Fue en un cabaret Ok Estábamos presentando Fue en un cabaret Pero hasta sed les dio Ay que te pasa Les estamos dando Les estamos dando té Porque si le estamos Alcoli Imagínense Entonces Iba a empezar ya Segunda llamada Y las gordas No llegan Segunda llamada y media Y las gordas No llegan Ah porque eso si Faltan mucho Y eso sabes Que me lo dijo Quien Ay lo voy a decir Me lo dijo Me dijo Estoy viendo A ver si no me cancela Porque Faltan Bueno Pues ese día Empezaron a buscarlas Por medio Mérida Y habían trabajado En el Tucho Centro Que está abajo De lo que era El hoyo de Tauch Entonces de repente Viene Josué Josué era el gerente Viene Corrin Solo era subir Las escaleras No No van a llegar Que lo solucionen ¿Por qué? Porque están tiradas Ahí está tirada Una ahí en el camerino Y la otra está y llora Y la otra llorando En las escaleras Sentada No fue así Pero más o menos ¿Cuántos habíamos llorado En esas escaleras? No Y que me puso No Yo me pusieron Me pusieron hierro En mi tocino ¿Qué? Neta Porque dicen que así Se baja la pera Porque si la verdad Y no estábamos peleando Eso sí fue algo Que tenemos que aclarar Que casi nadie sabe Que pensaron Que estábamos peleando Entre nosotras Y por eso Nos emborrachamos Porque era cada cinco minutos Era lógico Parece que somos tóxicas Pero ese día No fue por pelea De nosotras Fue por una cuestión Que se dio en el Tucho Y nos pidieron Un montón de alcohol ahí Y yo estaba molesta Porque quitaron tiempo De mi show Y después querían Que yo se los devuelva Y dije No voy a subir Porque tienes que cumplir Un horario Tienes que subir Pero ya me habían quitado Veinte minutos de mi show Y de coraje No, pero porque Iban a dar Iban a ¿Cómo era? Iban a ser un gallo Iban a A dejar que alguien 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 Del público Pase a cantar Lo que pasa es que Poncho La Duarte Estaba llegando de viaje Lo voy a decir Poncho La Duarte Estaba llegando de viaje ¿Y fue el culpable? De los Bilbao De los Bilbao Carlos como estaba Enamorado de él Estaba enamorado de él De Poncho La Duarte Le dijo Ay muchachos por favor Dejen que cante una canción Esta huevita Es golosino O sea por el Poncho La Duarte Cuando agarra el micrófono Poncho La Duarte Empezó a pedir algo Cuando agarra el micrófono Empieza a pedir algo No lo suelta Dios mío Ahí empieza La 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 Y empieza a hacer El show de los Bilbao Casi Pasó todo el show De los Bilbao Y le empezaron obviamente A mandar tequila Pero él para nosotras lo pidió Y luego agarró Y lo dejó asentado allá Y yo te voy a encabrar nada Pero no los que estén En el piso Lo van a agarrar Es que ya había pasado Media hora Más de veinte minutos Era mi molestia Era mi coraje Te lo juro Ni sentía el sabor De coraje Se lo tomó todo Y se emborrachó Tenemos que subir Porque vino Don Drupi Don Carlos Llegó Don Drupi Snoopy Snoopy Lo que sea Es que para los que no saben Don Carlos Era el gerente Era 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 No Sigue respirando No se preocupe Todavía a ti Lo van a dar a respirar A su casa Ajá bueno Porque si ya estaba grande Un poquito Un poquito más grande Que tú Pero si ya estaba Por eso me quería ver Porque yo era menor Sí Sí Ahí era conquístate doña Chela Ajá llegó Bueno El caso que llegó Don Pelos Y nos dijo Saben que chicas Van a tener que subir otra vez Y esta todo En cabronada Digo ¿Cómo voy a subir? Es que me quitaron Media hora de mi show Que no sé qué Bla 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 Y le dije Estamos que a Tamara Hay que subir Pero como es tóxica Porque yo tenía pendiente Que tenía una responsabilidad Dentro del hoyo Por eso dije Voy a subir Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Pero eso fue su alcoholismo Porque ella es una alcohólica Y lo voy a decir Delante de todos Es una alcohólica Yo no sé Pero yo te he tomado té ¿Por qué no han abierto La agencia? Escuchen esto De verdad A las 10 de la mañana Ya me dio la chichica Me va e invita a uno Esta 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 Sí porque yo no tomo Pero las quiero beborrachas Déjalo Ya cambiamos Ya cambiamos Dale y vamos a tu casa Para que baile con la escoba Ya cambiamos Ya cambiamos Bueno en casa es que subimos Y esta su alcoholismo Porque fue su alcoholismo Empezó a tomarse las tequilas Así del coraje que tenía Porque te daban muy corajuda Y como vamos a tomar Y se tomó fácil Como 10 tequilas Obviamente cuando bajamos De show No lo siente ella En el show Porque pues obviamente La luz El reflector Y ye 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 Y cuando bajamos Se siente el putazo Y no se desmaya ¿Y qué haces? Pues vamos a llorar Porque yo pensé que estaba muerta ¿Qué pasa? No llora Porque se murió ¿Ustedes tío Cómo chingos La vamos a esa carga? ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Cómo se le baja? ¿Cómo se le baja? Métale hielo En sus tocinos Dijeron Pues sabes que exactamente No es verdad En sus cocorococos Hay que métale hielo Háganlo de verdad chicas Cuando se emborrachan ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No funciona Si no llegaron a la función Sí, llegó ya Pero si no funcionó Pero estaba fresca Pero escucha esto Estaba chingón Porque todos empezaron a decir Ay llegó Tamara Ahí está acá abajo Tamara Porque estaba porreando La puerta en el hoyo Y dijo Tawuch No la dejen entrar Porque son borrachas Y dijo Y dijo Josué Y dijo Ay pero es que vino Y está huishada No está huishada La hielo No, no fue Josué Fue Michelle Chingada Michelle Y metió eso Que está huishada Y vomita El caso es que sube Corriendo Malisha Con su maleta Ya vine Ya vine No, ese día Tawuch A mí me dijo Por tu culpa Ella está así Y tú no subes Ni ella ni tú subes Yo dije Pero yo ¿Por qué? Pero, pero Pero eso se lo dijo Cuando llegó Malisha Porque para todo eso Ya habíamos resuelto El tema del show Ya habíamos rotado personajes Entonces sube la otra Muy des Era obra Era obra de teatro Tal cual No era su mamá de ella Eso no lo saben Estaban abajo En el cabrino Del tucho Y Tawuch Y tú no subes Y tú no subes Ah, porque le preguntaron A ella que si iba a subir Y ella dijo que sí Y le dijo Tawucha Rándala A la malekna Le dijo Rándala Maquíllala Y esta guapa Y esta guaputa Se volvió No es mi culpa Pero yo sí podía pasar Entonces yo agarré Y dije Pues mi pedo Ya me sacaron Yo sí podía pasar Yo porque yo sabía Y a lo ratito Me tardó como 10 minutos 15 minutos Me hablé Me dice Malisha Vente Pero solo tú Que no venga Tamara Ah, está bueno Le dije Y la otra La traicionera Que no sé qué Pues sí Vamos a presentar una obra Que eso se haya emborrachado No, eso no fue mi culpa Pero ella estaba sola Eso lo aclaro Porque todos pensaron Que fue mi culpa Pero no fue mi culpa No, no fue su culpa Y todo esto Viene a que les preguntamos ¿Qué hicieron en la pandemia? Pues pelear, pelear, pelear Bueno, la pandemia Pues eso pasó Que la verdad Nos vimos Todos nos vimos afectados Todos, ¿verdad? Todos, todos Todos No había casino No había dinero Se para tu micrófono Estás dejando sorda Te lo dije abuelita Gracias por participar Abuelita no escuchaba bien Ahorita ya se destapó Ya, es que con esta muchacha Que habla con vos te pido Parece que tengo a Ruperta Acá al lado No, pero este A esta Kiki o Gerata Dicieron que si le podemos Mandar un saludo Porque anda en su trabajo No en radio Para que estés mandando saludos Compártelo Si no lo compartes No te manda su saludo Así que pasa Hace lo que quiera la gente Oigan, pero Pero fuera de eso Las muchachas Son talentosas No nos queremos Son talentosas Son talentosas Ellas y es por eso Que ahorita nos van a dar Porque hacen sus imitaciones Y me estoy enterando Que ya Malisha canta No canta Ella canta ¿Quieren escucharlas cantar? ¿Qué quieren cantar? Ya viene a mi perro Después de tanto pleito Está bien entrenada Ya no muerde Ya no muerde Van a cantar Preparen su micrófono Su garganta y todo Voy a buscar Voy a buscar ¿Qué canción quieren cantar? Cosas del amor ¿Para qué canten las dos? Hay una Son cosas del amor Cosas del amor Cosas del amor Es que hay muchas cosas Que no se sabe Y que se habla por allá Pero solo nosotras sabemos Y Dios Que nos está viendo Pues que para eso Es este programa Para que digan todo Suelten todas las cosas Hablen de la gente Es para que se vengan A desahogar Por ejemplo Nos tienen catalogado Verá Que llegamos tarde A todos lados Si ni llegamos Ah no 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 llegan tarde Y si les preguntas ¿Por qué llegaron tan tarde? Malisha empieza Lo que pasa Es que salí de mi casa Y me acordé Que no le di de comer al perro Entonces me tuve que regresar Regresé a la casa Y me habló Tamara Para que yo pase con ella Fui a buscar a Tamara Pero en eso me habló mi mamá Para que yo regrese Porque necesitaba Que yo vaya a comprar carne Porque no tenía Para qué cocinar Regresé Y entonces cuando ya Nos estábamos dirigiendo Para acá Tamara se le olvidó Que no le había dado De comer a su gato Entonces nos regresamos A casa de Tamara Para darle de comer al gato Le dimos de comer al gato Pasamos al Oxxo Pero cuando pasamos al Oxxo Nos acordamos Que el papá de Tamara Tenía consulta en el seguro Lo llevamos a la consulta En el seguro Lo dejamos en su casa Regresamos a mi casa Porque mi mamá Se le acabó el gas Y le tuve que llamar al del gas De ahí nos quitamos Y entonces empezamos A agarrar camino Nos desviamos Porque se ponchó una llanta Fuimos aquí a la llantera La inflaron Regresaron Y me regresé a la casa A cambiarme de ropa Porque ya había yo sudado Y ya por eso Después llegamos Y por eso llegamos Un poquito tarde Y yo solo la acompañé Sí Por eso nada más Pero nunca Nunca jamás Llegan temprano Nada más hoy Hoy llegaron temprano Hoy llegaron a tiempo Pero estábamos diciendo ¿Qué hacemos si no vienen? Estoy impactada Que hoy llegaron temprano Te voy a decir una cosa Es que dicen por ahí Que las cosas buenas Tardan en llegar Ay cálmate Bueno siempre llegamos tarde La pandemia nos educó Nos educó En cuanto a dinero Y al principio empezamos A ser como que tóxicas En cuarentenas No sé si llegaron a ver No eran programas realmente No tenían tres nada Transmisión Transmisión Ándale Era una transmisión Que hacíamos en vivo Y hacíamos tontería Y media ella y yo Y pues obviamente Lo dejamos de hacer Porque para lo que voy Nos quedamos sin trabajo Literal Y pues ya no había dinero suficiente Como para que Tamara Viajara casi todos los días A Humán Claro A seguir con la transmisión Pero pues ahorita Que estamos así como que Tintinti Y balanceándonos Pues es cuando Ya nos invitan y venimos Porque antes nos invitaban Y Ay no puedo No es cierto Es pesada ella Es pesada A ella no le gusta Y no le gusta Ay ¿Quién es Lilia? Ay no puede No es cierto Es eso Cuéntame No me toque No se vayan a pelear No me toque Compórtense Oye y ustedes van a vacunar No yo todavía estoy joven Rosado Daimaru Son borrachas Pero buenas muchachas Reina hermosa Un besote Para ti Samantha Najera Gracias A ella si leen los saludos Son mis clientes Son mis clientes Nos hemos podido agarrar el teléfono Porque estamos viendo A qué hora te van a armar Los trancados Ya me mandó mi mensaje Que le gusta verme sonriendo Gracias Pero eso lo estoy fingiendo No estoy feliz No es cierto No estoy feliz Lo de Dispolita Es una invitación Que ella me hizo Por lo que Estamos hablando ¿Y qué hicimos en la pantalla? No lo aclaré Porque la gente piensa Que íbamos a Si íbamos a terminar Y yo Obviamente ¿Pasaste de Luca Por fin O cerraron Luca? No Si pasamos No cerraron Luca De hecho Cuando llegamos Sacaron a todos Sacaron a todos A todos No es cierto Se puso bueno Se puso bueno La verdad Estaba tranquilo Claro que había mucha gente Empezaron ¿Qué es la policía? Pero obviamente Te ponen así como Una mesa sí Una mesa no Con tan sana distancia La verdad Si estaban respetando Lo que viene siendo El protocolo Los lineamientos Ajá Pero pues ya Ella estaba pasado Del horario Y por eso llegó la policía No por otras cosas anormales El problema El horario fue el problema No eran como las Iban a dar las 10 Pero ellos tienen que cerrar A las 9 Ellos tenían que cerrar Creo que a las 10 Entonces pues obviamente Cuando llegan Eran como 10 Para las 10 ¿Vas a seguir trabajando Con Ispola? ¿Sí? Sí, Tamara Segura No me hace que después Ispola ya no quiere Y tú te quedes como El perro de las dos No Hay que apreciar Lo que tengas Aunque esté fregado Yo solo te recuerdo Yo solo te recuerdo Tus inicios Que Tamarita Dejó al pobre De Mascutito Para Ella estaba con Mascut No te acuerdas Y cuando Mascutito En casa de Tabush Y me dio un hilo Eso al cyber Y que Tamar Estaba así Con el hilo Y que les dían Ah, que es verdad Sí me acuerdo Es un chiente Es hilo en el chiente Te lo voy a explicar Para que lo digan Es que hay una línea Que debes de pasar Y no debes de pasar Que si hay ciertos cómicos Que están acá abajo Y hay ciertos cómicos Que están allá arriba Ellas ya pasaron arriba Porque si no Antes iban a ser De los cómicos Que estaban abajo No porque Mascutito Estaba abajo Pero Pero A él le gusta estar abajo Pero ya subió ¿Puedes decir más o menos Así como que ¿Qué cómicos están abajo? ¿Qué cómicos están abajo? Sí lo puedo decir Total Me caen mal todos La verdad Me voy a pelear Con alguien más Con alguien más Me encanta la chiqui Porque ella es sincera Es que hay muchos Ahorita que nada más Se visten Después están saliendo Como cuando bajamos Del Tucho 2 Me acuerdo una vez Que decíamos antes Porque lo escuchamos De Tabush Le robo a Dios Le robo a mi madre Que no me mames Y tomamos el tequila Y cuando bajamos El tequila No nos cagotearon Era mío Yo se lo robé A Tiffany Y ahorita ¿Cómo voy a tomar mi whisky? ¿Y ahora cómo voy a tomar mi whisky? ¿Qué quieren decirme? Era el alcohol Era el alcohol Que me dejaba loca Con popote le dije Pero una estanta De verdad Le vino a probar Una estanta cagotiza ¿Sabes qué nos pasa? Una vez me pasó Que íbamos a subir Ispolita Y yo a las jaivas No sé si se los contamos Una vez Íbamos a subir a las jaivas Cuando ya habían cantado Nuestra canción La de Ay, we, we, we Ya sabes La que cantamos Había cantado Mashcut Me lleva Y con esa cerramos Como una no tiene No tiene creatividad La están viendo Que inventar a la mera Ahora Y pues por eso Perdón si las cagoteé Así nos pasaba Ya lo pueden usar Porque ya no me contratan Así nos pasaba ¿Sabes dónde? En el tuyo centro ¿Qué? Con cara de perro Y Bartolo No nos copiaban Todo el show No nos copiaban En el show Nos copiaban La imitación Bueno a mí Bartolo No me cae mal Pero a mí Pero me cae mal Pobre Trataba mal A la tifuta Él era Él era El son sacador De todos los chistes Además se sentaba Cuando se bajaba Del tucho A las cuatro de la tarde Se bajaba Y se sentaba Así en la mesa De impresión A ver todos los shows Claro Y al día siguiente Subía y tácate Tácate Y contaba Hasta los chistes De nosotros Si hay gente Que no está viendo De otros estados Recuerden que Ese muchacho Lleva show De todos De los de Yucatán Nos están viendo De todos los estados Nos están viendo En Ciudad del Carmen Ya lo chequean Ya nos vieron Desde Perú ¡Cálmate! Wendy Zulca Saludos Y no solo eso Nos pueden escuchar También por Spotify Te lo dije Que se iba a escuchar Así Así Rimbombante Pero ya lo supimos El fin Hacia el fin I love you Me encanta tu canción La tigresa del Oriente Todas gemelas Saludos a Don Becero Gracias mi amor Un beso de mi vida Un beso de mi vida Es cierto Lili No hemos visto Quien es esta Ya lo vieron Ella Gracias Carlos Real merece Dice En Mashu siempre copia Dice No Bueno pues te recuerdo Que dejó a Mashutito Y empezó a hacer show Contigo Sí Porque Escúchalo Escúchalo Bueno le quedo de otras También No tenía a nadie más Después descubrimos Que Malichita tenía su talento Porque Malichita nada más Iba allá de a Chocona O iba a meterse al camerino Era mi asistente Era tu asistente Era mi asistente Era su asistente de ella Así empiezan Así lo hacen todos Se empiezan de asistente Y los suben Ya después cuando tienen la fama Se molestan Así le pasó a Taúl Aunque no lo quería Te lo juro Era mi asistente Pero yo siempre Siempre la veía Yo veía su chispa de ella Y la verdad Me gusta Me gusta Digo Tienes algo Lo puedes hacer Tienes subís cómica Y me dice Ya es que tengo miedo Dice la primera vez Le dije Mira Yo como te quiero mucho Te amo amiga Le dije Yo no voy a arriesgarte Si yo veo que la estás cajeteando No ya Te quito Te empujo Te quito el escenario Te quito Yo no te voy a arriesgar Que se burlen de ti Tú solo lo hacías Porque así te lo hacían a ti Claro Buscó Con quien decidí Ya fui Ahorita ya siguió Fui la cabeza Dije Porque ya Antes no Cabeza Señora cabeza No Hodgepole No Hodgepole Cabeza grande Oiga pues que bueno Que bueno que lograron sobrevivir Que todavía siguen juntas Tóxicas Pero juntas De todos modos Y que yo sé Que así van a seguir mucho tiempo La participación de Malisha Es así nada más Invita especial de Ispola No quiere decir Que esté trabajando fija Con la Ispola No vayan No vayan Ay le buscamos otra red De Ispola ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No pasa nada El caso es que Este Da de invitada especial Nada más No está fija No vayan a contratar El show de la Ispola Y Malisha No existe Es show De Tamara Y Malisha Yo le dije a ella No Bueno si te deja Amigo ¿Por qué no pasa El show conmigo? Ya sé que no tengo Biz cómica Ya sé que no tengo Biz cómica Ya llegué Le digo Que bueno Le digo Que perdóname Que bueno Que llegaste Así lo hice Lo hace En cada Te lo juro Cuando le logras A veces Esa es cosa que hace En su perilla Esa toda Oye ¿Qué información hubo hoy? Ninguna Ya estuve Acabó el programa Gracias Oigan Lo relevante De la semana Lo relevante De la semana Bueno Lo primero Que pues ustedes Sigan haciendo su lucha Porque ya ven Que abrieron la página Para que uno Se pueda dar de alta Y registrarse Para que le aplique la vacuna A las personas A partir de 60 años Colapsó la página Pues inténtalo No te despegues De tu computadora Porque colapsó la página Debido a que hubieron Más de ya 100 millones de personas Que estuvieron Y tratando de Que lograron Registrarse Pero aún así Se saturó Obviamente como toda Página nueva Se satura Hay problemas Errores A las personas conocidas Ahí está Fui Tuve una junta Con taco de ojo Porque me dijo Ay abuela A ver si vienes Como ya voy a heredar Entonces ya quiere Enseguida Y enseguida Pasó una persona Para que firme Don Pishculín Para ver si lo van a vacunar ¿Por qué es Don Pishculín? Y tres veces Porque tres veces Repite las cosas Tres veces Dos y le van a poner Estas dos vacunas Eran mías ¿Lo van a vacunar? Claro que sí Claro que sí Como pompín 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 Tres veces Lo van a vacunar Y a mí una que está esperando Ya lo vacuné Ya lo vacuné Así un saludo a Don Pishculín Que todavía está Con su tendejo ¿Está con su tendejo? Sí Pues yo le dejo un chisme Espérate Saludos a Gabo Gabo Que nos está Saludos a las cuatro hermosas Las escucho desde Dubái Europa Oh my God Dubái Europa Es otro Dubái Cerca de Dubái Hay saludos a Kibi Kibi necesitamos que nos vengas A contar todos los chismes Sí te voy a agendar Para el próximo jueves Amigo Ya estás más que Apuntado Ah porque la de la redacción De las noticias es ella Yo soy la Bueno La que controla Los controles de sonido Antes de que nos cuente Su chisme malicia Bueno esa es una de las Informaciones que le tenemos No se preocupe Tenga paciencia Está buscando todos los medios Para llegar hasta su casa Bueno en el caso Que nos estaba diciendo Nuestra chichi Es que a lo mejor Van a tocar la puerta De su casa Y le van a preguntar Si tiene problemas Con la página Para que lo pueda registrar En ese momento Pero es solo a los de 65 Ahí está Yo pensé que Ya tú Cantidad Pensé que te iban a tocar Para decir Tiene perro No Puede que esos hayan ido A lo mejor No se vaya a confundir Le pongan la tirábica Otra de las informaciones Que tenemos informantes Para informarles a ustedes Relevante de esta semana Es el carnaval Se cancela el carnaval ¿Estuvo bien O estuvo mal? Excelente No Estuvo mal ¿Por qué estuvo mal? Porque yo ya había comprado Todo para tirarme Para reina Lo puse en mi página Que nadie la ve El show de Doña Echera Allá puse que quería tirarme Hasta le mandé A la del comité del carnaval Liliana Bolio Pues se puede tirar Donde quiera mamá chichi Eso fue lo que le contestó Mi mamá Le contestó su publicación Pístete en tu casa Ponte tu corona Y es reina de tu casa Y le mandé un twitter A Renan Le puse Cúmpleme mi sueño Lo canceló al otro día Por tu culpa Por culpa de Doña Chela Cancelaron el carnaval Yo les voy a decir una cosa Está mal Porque nos tenían que dar No, no está mal No está mal Trabajo puede haber para todos A ver Voy a echar mi speech político No, espérate Por favor invítala a tu programa No No, te voy a decir una cosa Están andando Nos van a cancelar la página Están andando con un carrito ¿Por qué no vuelven ese carrito Con el que estuvieron haciendo Sus recorridos en la calle Un carrito temático A decorenlo Adórnenlo para carnaval A decorenlo A decorenlo Decorenlo Habla bien A decorenlo A decorenlo A decorenlo Recuerda que estas fiestas De sembrinas A decorar Ahorita no es decorar Ahora es a decorar A ver, soy ser humano Puedo equivocarme ¿Ok? ¿Y qué tiene? Bueno, la molestes No vayas a que nos regañen ¿Y qué tiene? Ahí está Terminó el carnaval Y pueden aprovechar Para que en ese recorrido Contraten a diferentes No sé Comediantes Batucadas Que vayan a llevar La alegría A todos lados En ese mismo carrito Sin que sea montado De la gente Sin que sea una fila De carros Innecesarios Ahí está Termina febrero Claro que sí De marzo, abril Ahí está La caravana infantil Suban botargueros Payasos Malabaristas Ya le dieron trabajo A los artistas Claro Viene el 10 de mayo Ajá Agarran a todos los trovadores Que se quedaron sin trabajo En la Plaza Grande Cada fin de semana En un sector de la ciudad Hacen su recorrido Llevando trova Ay, si cuando sea el 10 de mayo Y estoy escuchando ¿A ti qué me dices? Ya avanza el carro Voy a tener que correr Detrás del carro Para que me digan Dolorica Sancho La neta, la neta, la neta, la neta No, no pasa nada El chiste Es una ilusión Como 10 cuadras Para que yo escuche Señora, señora Bueno, pones a Denise de Calas En casa Y en junio ¿Qué van a poner? Pues el día del A topoío A topoío Ya pasó el día del niño Como mi papá Como mi papá A topoío No sé Pongan un SD De canes allá Para julio y agosto Agarren a todos los comediantes ¿Por qué no? Eso sí Sin tirar nada Porque empiezas a tirar cosas Que tal es una de las cosas Que te tiran Están infectadas de COVID Y empiezan los problemas Y empiezan ¿Puedes tirar gel antibacterial? Es lo que voy a hacer Eso sí lo puedes tirar Gel antibacterial Pero bien tapado Porque si lo lanzas En vez de espuma Claro ¿Y en julio ¿Qué van a poner? Julio y agosto Que se lo dediquen A los comediantes? Ah Tú ya lo solucionó Ya lo solucionó Septiembre ¿Para qué? Para que el ayuntamiento Está haciendo cosas Que suban a los mariachis Que también se quedaron Sin empleo Que ya no han ido A fiestas ni a nada Para septiembre Fiestas patrias ¿Por qué solo quieren bailar? No quieren hacer nada Sí, solo quieren bailar Esto nada más Septiembre Octubre Noviembre Ahí está Caravana de Halloween O Janalfichán Como usted le quiera poner Señor Renan Barrera Ahí tiene su caravana Ella en diciembre Directa Lili No digas Que es directo para él Ay, es mi amigo Lo conozco Sí Me hemos tomado Las chevas juntos No, pero Pero iba a la academia Sí, muy mal Tiene presidente Sí, claro Bueno Ahí sí lo conozco Sí, presidente Pero desapareció Desde hace unos cuatro años El caso es que Si quieren hacer su carnaval Lo pueden hacer de esa manera Y no gastan tanto dinero Y ese dinero Sí lo pueden invertir En la gente Que vayan subiendo A sus carros Para que hagan los recorridos Yo estoy preocupada Por el carnaval virtual ¿Cómo va a hacer eso? Lili para alcaldesa Tiene toda la razón Gracias, Carlos Gloria Meneses Te quiero Un carnero va a pasar Yo voy a pagar virtualmente Vil Camacho Saludos también Ya gracias, Carlos Gloria Ella dijo que yo me tiro Para alcaldesa Lo voy a hacer Porque somos un pueblo Tranquila, nena Oye, si Obama Puda ¿Por qué ella no? Claro, si Obama No me dicen a alguien En su show Así allá Porque la voy a dejar sola No te conviene No te conviene Por tu presión Yo no me voy a ir Porque la verdad No quieres que yo te vaya a ayudar Ay, abuela Cálmate Sí, sí, vamos Chichi La verdad Necesito a alguien así De la tercera edad Que digan pobres Yo puedo colzar las cosas Sí, como cerito Como cerito Por eso ya después De que lo venda Yo lo llevo Así como si yo fuera Uber Uber Ya vieron que a veces Suben hasta niñas Para que vendan ¿Niñas? ¿Cómo está la semana pasada? Niñas así como de 10 años ¿Te subí? Sí, dan los ejemplos ¿Y cómo le compran a las niñas? Porque ahorita Así le deberías poner a trabajar Victoria De verdad Victoria vende mi ropa Le dice Y lo venden las chiquitas La voy a usar Pues si no tú eres Son como tú Llegan Sí, en blanco Así, ¿verdad? Moléstate lo dicen En blanco Ya no tengo de ese De otro La próxima semana llegan más ¿Saben qué? Voy a ir al tianguis de Malicia Para que vean lo que es vender Ay Ay Vamos a comer tu carita Así de que No, déjalo Ya no quiero Ah Les voy ¿Puedo ir a tu tianguis Un día de estos? Claro que sí Cuando gusten ¿Qué día es el tianguis de Malicia? Los lunes 8 de la noche 8 de la noche El próximo lunes Voy a estar en el tianguis de Malicia No, el próximo lunes no Porque como me voy de viaje No, no, no Espérate, me tengo que guardar Porque me voy de viaje Este fin de semana Entonces me voy a guardar Una semana Es la convención de Coppel Sí, el lunes 15 Voy a estar allá Lo voy a agendar Ay, cálmate Lo voy a agendar Como si tuviera una agenda muy ocupada Ni siquiera tiene agenda Es la primera que va a poner En su libretita Polito El lunes 15 Voy con Malicia Se está compartiendo Sí, se está compartiendo Sí, se está compartiendo Sí, se está compartiendo Ya, Lili Ya que te pusiste a hablar de política Ya bajó esto No, no han bajado nada Tenemos doscientitos Yo no Doscientitos Deberíamos No, ya Este ¿Qué les estaba yo diciendo? Pues eso Qué bueno que lo cancelaron Muchos artistas estaban muy molestos Debido a esta situación Porque es evidente Que no se les llamó Pero como bien estábamos platicando hace rato No hubo una convocatoria abierta En la que la gente pudiera meter No sé, su nombre Para que puedan ser parte de esta caravana Yo creo que si hacen la caravana Como la han estado manejando Como lo hicieron para diciembre Pueden tener más opciones De subir más gente En diferentes días Claro, sin aglomerar el carro Y mucha gente podría tener trabajo Eso sí ¿Cómo que mucha gente tenía que ver? Yo no sé Yo empecé a hablar Ya desconecté a mí ¿Saben qué? A las comparsas hablas A las comparsas se les paga No, no, no Comparsas No pueden haber comparsas Me refiero a artistas Comediantes ¿Cómo vas a meter una comparsa A un carrito? ¿No viste el carrito? Las palomas de la paz del liste De la de la tercera edad Las viejitas Una caminaba Y otra así En dos kilómetros Veías a la otra Porque la otra no Correcto Pero no había contingencia No puede estar la señora Caminando abajo Pasa junto a alguien De repente alguien le tosa encima Entonces ya tiene coronavirus Pues no va a estar tosiendo a la gente ¿Cómo va a estar tosiendo a la gente? No, los que están allá ¿Cómo? Nuestra amiga Lucrecia Lombardo Lo hizo ¿Qué? Que se bajó a caminar así Ah, pero ya había Pero no había contingencia Yo digo que en el carro Que han utilizado Donde subieron a los Méndez Donde subieron a la bruja Cuchicuchi Donde subieron a Cuchún Un grupo de gente limitado Seis, siete personas En ese carrito Pueden hacer su recorrido Y subir siete personas Diferentes Ya basta Tú nada más estás haciendo Esto para tu campaña Que estás haciendo Y ya has inscrito Ya has inscribió la cosa Y ya has inscribió Benita ¿Y tú cuándo te vas a inscribir? Dale, inscríbete Oye, que Benita se inscribió Para Sí, hablamos ¿No? Para presidenta Candidata Es este ¿Cómo le dicen? Este, precandidata Para precandidata Aspirante Aspirante a candidata Del partido del PES ¿Del PES? Del PES Lo mismo nos quedamos Yo pensé que era De los pescadores de progreso Pero no ¿Qué es el partido? ¿De qué? Ya se me olvidó Partido especial social No sé Algo así Del PES Sí Partido empresarial social Algo social Partido de empanadas Vulcan Empanadas salbutes Ah, puede ser Empanadas salbutes Partido encuentro social Ese es el PES ¿Por qué le doy? ¿Por qué le doy? El partido encuentro social Ahí se tiró Benita Hablamos con ella La semana pasada Nos platicó toda la cosa Y que va a estar regalando Su How are you? Para que voten por ella A mi mamá Mi chichi Va a ir cantando A mi mamá Mi chichi Por todos lados En la caravana De carnaval Que se canceló Que se canceló Mi pedo ya está Don't miss I love you Gracias mi vida Está bien que ella lo atienda Letty, Letty, Letty Saludos también para Letty Saludos para Letty Uy cap Hoy sí un montón de gente Gracias a ustedes Nos envió normalmente Nos ven Mi mamá Su mamá Mi nietos de mi nietos Nadie Pero gracias por venir Todavía no hemos terminado No, el porvenir está ya por No, no hemos terminado todavía Porque Bonin se dijo Que tenía un chisme Ah, el chisme Del seguro social Que estaban las vacunas Ajá, ¿qué pasó? Entonces que resulta Que allá en el ORAM Llevaron 500 vacunas ¿Y qué pasó? Pero de los empleados Eran 400 nada más Y quedaban 100 Obviamente así como acá al aire Entonces que empezaron a hacer Empezaron a decirle a la gente Que estaba afuera Que sí querían vacunarse A cualquiera que pasaba ¿Te quieres vacunar? Sí ¿Te quieres vacunar? Sí Y empezaron a meter a la gente A vacunar a 100 ¿Y qué pasó? Pues vacunaron a 100 más de la nada Gente que más lo necesita Ah, claro Cuando debieron haber hecho Como que las personas ¿Quiénes son los primeros? Las personas de la tercera edad En lugar de vacunar a cualquiera Porque dentro de esos cualquiera Había gente de 30, 40, 50, 20 O algo así ¿Cómo no te vacunaste tú Si tú eres una cualquiera? Porque yo no estaba en el horario Porque ella no estaba Maravilloso Yo no estaba pasando en ese momento Dios, qué mala suerte hija Si no, si te hubieran agarrado enseguida Claro Después le ven la pinta, la pinta, la pinta Y dice Y la Santa María y todo Estas son terribles La verdad Ya estuvo Se queda hoylo con Tamara Malisha Ay sí No quieren ver Yo si desconecto todo Y nosotros nos quedamos de afuera Porque nosotros ni nos ven Ni damos risa Estamos chistosas La verdad Mamá Chichi da risa Gracias Gracias Es que dice cada cosa Cada encuentro que dice allá en el escenario Yo no digo encuentro Digo la verdad Gracias La verdad Con todo respeto Damos 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 Como el tucho Ahorita tienen sus favoritos Tauch Ixpola Y David Contreras Son los que ya monopolizaron Monopolizaron Es monopolio Por eso Ixpola es así la que ve los jueves Y ella te lleva Si no, no puedes entrar Ándale La verdad Solo cuando le haces la barba Como Ah Cuando hay mi amor Ahí le traje este regalo A bebé Aarón Así Ahí le traje Ahí le traje Yo como no la puedo meter a ningún lado A mis hijos nunca Del tianguis Del tianguis Que te cambiaron por Nani Que te cambiaron Que ibas a estar esta semana Pero no que prefirieron a Nani Porque Nani tiene más gente que tú Y porque Nani cobra más barato Me acuerdo que me había dicho Ixpola en cabellino Si podía trabajar con Nani Trabajaría contigo Si así se lo dijo También a la Doña Chela Dos semanas antes También se lo dijo Doña Chela La semana antes que vayas Tú me dices Prepárate Porque el domingo Vamos a Lucas Cuando veo tu cara Y todavía me dice Ixpola Prepárate Porque puede que me cancele Como plato de segunda mesa Y todavía yo pasé por las jaivas A las ocho de la noche Todavía estaban allá Me van a cancelar Me voy a venir Me voy a venir a arreglar Me arreglé Hue puta Así llegaron En tal cosa Cuellito Nada más Me ilusiona No pero ese día sí Porque obviamente Nos pudieron haber cambiado horario En jaivas Entonces yo por eso agarré Y le dije Pues no sé si pueda Porque ella me dijo Tienes para la prioridad A las cruzones Es obvio Tienes razón Tienes razón Dije tampoco me piden Contra de Dije También tienes razón Pero cuando nos pusieron A las cinco de la tarde Dije bueno Pues cinco, seis, siete Dos horas de show Siete y media Por dos horas y media De show Porque ya hacemos Hasta tres horas Claro Porque hace tres horas Porque les es bueno Les pagan Sí Ah bueno Les pagan las tres horas No la empresa Terminamos el horario de la empresa Y decimos ¿Quieren más show? Sí Bueno pues ahorita Les va a costar la canción Cien pesitos No 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 Hacemos cosas Para que el público interactúe Y nos dan Nuestro dinerito Y seguimos ahí Es que se pone bueno Se pone bueno Sí, sí, está bien Si te lo va a pagar la gente Está bien Claro Claro Pero cuando vemos Que no hay reacciones Que ah nadie dio nada Pues nos vamos Muchísimas gracias Nos vamos Entonces ese día Bajamos siete y cuarto Porque según siete y media Yo tenía que estar allá En Lucas Pero subimos a las seis A las siete y media Y estaba en mi micro hospital Y pues mi bolita Por lo cosita A mi micro hospital Entonces subimos al show Y me dejó por borracha De verdad que ninguna de las dos Nos acordamos Yo sí me acuerdo Yo no me acuerdo Y Polita me dijo Tú por qué Eres masoquista Vas a ir a ver Que te engañen Conoces Eres masoquista Seis cosas Y no solo yo lo vi Hasta clienta Y sabes Que me lo viene diciendo Me lo viene diciendo Desde hace Bueno Y te lo va a seguir diciendo La semana pasada Toda la semana Me lo vino diciendo Seis cosas Y no falta Llegamos con mi mamá Seis cosas Hizo con mi escuela Llegamos con su mamá Seis cosas Llegamos con su tía Seis cosas Viene a hoy Estabas ahí Si no hacía siete Hace 20 años El tianguis de la malicia No tiene dos semanas Porque el tianguis de la malicia El pasado Igual lo dijo Que no sé qué Que es una traicionera Que por acá Y ahí empezó Cosas en el tianguis Así empiezan de chiste Y es la verdad Yo perdono Pero no olvido Y por eso Le dedico esta canción Seis cosas Porque ella va Sí va a la canción Sí va a la canción También Bueno Producción Va a la canción Porque ya se va a acabar el programa Ahí está Que ella ya bajó de peso Ya no hay carne Oye la canción Oye la canción No lo oye Tanto de impotencia No puedo retenerlo Vicky Karen Amiga Mientras quede una esperanza Luego le da su cañeta Cuando Tú tienes que luchar Por ese amor ¿Quién es el hombre De tu vida? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mate! ¿Quién es el hombre Por vencita? ¿La puto lo me dijiste? Pues maletado Así se lo llamo Dale, tú vas, tú vas ¿Cómo puedo hacer? Entrega toda Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda Querer más Pensando así Lo vertirás Piénsame Al bandera No me has perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas Del amor Ya ven que sí Son talento ¡Ay! ¡Temén me descargo! Enseguida Oye, qué padre Les diría otra Pero nos van a bajar La transmisión Gracias Daimaru, mi amor Mi cielo Ángel Blas que está hoy Nos está viendo Negrito Ya hablaron mal de ti Trabajar contigo Otra vez Otra vez No, porque ya Trabajaste mucho Con ellas Quédate con la que conoces Se acabó Sí, es verdad Es verdad Más vale ¿Cómo se llama? Malo por conocido Que bueno por conocido ¿Quién crees tú Que dole Este fin? Viste que Sandy Es así como que Como que así Me dice ¿Sabes que tú cantas bonito? Canta juguito de piña Dice Oiga, me dijeron Que Malicia ya cantaba Me mintieron totalmente Pero Tiene sentimiento Que es lo importante Oiga, recuerden Que este programa Es para ustedes Totalmente para ustedes Si quieren anunciarse Ya casi, ya casi Si quieren anunciarse Háganlo Pueden pagar para quedarnos Un rato más Oye, pues vamos a Que nos digan Eso no le he buscado Cómo hacer Que ganemos Pero está bloqueando Ahorita vamos a tener Una junta informativa ¿Qué van a hacer para que? Ahorita que nos digan Dónde se están presentando Nos estamos presentando En las jaimas De la Mulsei Estamos los viernes Perdón, los sábados Domingos A las cuatro y media De la tarde Y estamos los miércoles En el nuevo Oasis Ahí estamos Ay, mira Y la próxima semana Que es once, doce, trece y catorce Vamos a estar En el nuevo tinglado De la comadre Ahí vamos a estar A las tres de la tarde Tres, tres treinta de la tarde Ahí vamos a estar Jueves, viernes, sábado y domingo Y también vamos a estar En las jaimas Y miércoles En el nuevo Oasis Catorce de febrero Catorce de febrero Día del amor Y la amistad Donde ellas van a demostrar El amor que se tienen De amigas, de hermanas Vamos a hacer el amor Con la amistad O la amistad con el amor Bueno No, no, no Se van a llevar bien Que es lo importante Dejen de estar peleando Se los venimos diciendo Desde hace diez años Diez años Ella, Lili Ella la toca Son las dos Son las dos Yo las conozco a las dos Ayer tuvimos una plática motivacional Con una amiga Y me dio la No, han tenido muchas pláticas motivacionales Me invitan a la frente Me invitan a la vista invitada Y no quiere Ah, pero cuando pase su obra Con los chetos Se va a la gorda Y que nadie le diga nada A ella no la volvió a invitar Porque tienen un saldito pendiente Ah, porque no le pagaron los chetos A ti no te invitan Porque tiene un saldito pendiente Te debo los chetos Te debo Otra hora y media de programa Este chisme no se queda aquí Dale Y después Te les olvidó El único que me cae viendo Un cheto bolita Ese sí Un cheto bolita Que ya desaparecieron Un cheto bolita Un torcidito Pero creo que se le olvidó Porque pues obviamente pasó La pandemia igual Y pues se quedaba un trabajo Y todo Se lo olvidó No hay rencor No hay rencor Pero se lo recuerda Por este medio Que le debe una lana Son Mil pesos Madre Es que se tenían que comprar Pelucas nuevas Porque no Porque esas pedazos De peluche Que tienen Yo se los voy Y se los digo Total Siempre se ponen La misma ropa Está sucia ¿Cómo vas? Ya lo soliste Sí Sí, ya me tocó Trabajar con ellos Tampoco Igual me debes mil pesos ¿En serio? Ah, pues a mí también Me deben Me deben A mí también No me pagaron No se olvidó Más solo de la pandemia Y pues Pues no La neta Entendemos No, no se te olvida Cuando le debes a alguien No se te olvida No se te olvida Anunciala también Anúnciala Que llega 300 vistos Y nos quedamos media hora más Ay, ojalá Quédate media hora A ver Ya se te olvida Ya se te olvida Ya se quedan esperando Ya se quedan esperando Ya llegan Porque van a empezar Compartir 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 Esa más Tener Muchos conocidos Gracias Gracias por compartir Oigan, por cierto Esténse pendientes En la página De Mérida Escultura Van a volver a pasar Mi proyecto Del pabito De la chichí Me dijeron Que soy De los mejores Del Mérida ¡Bravo, doña Chela! Hubo 28 proyectos 26 van a poner De nuevo Y entonces Menos dos Que no fueron muy feos Que no triunfaron No triunfaron Qué bueno, doña Chela Eso nos da gusto El talento Uno era delir Que no le hace Pero ese de por sí No lo pasaron No lo pasaron No la quisieron pasar Porque estaba muy feita Pero es racismo Le dijeron No, no, no No la queremos Al rato voy a ir a hablar Con Renan Barrera Para que me dé una explicación Sigue con Renan Está hasta que le den Su despensa Y se callan ¿Fuiste tú juntas De esas que tuviste De la asociación? No Qué bueno ¿Por qué? Que vayas Nada más te van a embaucar Ah, pues no voy Fuerzas quiere meterse En la política Dije que no Ya ¿Por qué no? Ya es la venita Ya no te aceptes Más juiros Pero yo no soy Presidenta de UMAM Se va a terminar Se va a tirar octagón Tinieblas Paquita la del barrio Puro artista Estás tirando Carístico Yo dentro de tres años Porque estamos jodidas Por la pandemia Nena Ya nadie tiene trabajo No nadie tiene dinero Pues qué más Política Política Trabajo fácil Ahí son nada más Tres años Vas a ganar muy bien Y entonces ¿Qué? Yo dentro de tres años De verdad Próximamente Presidenta de UMAM Gracias Estaría padre De verdad No te pongas a llorar Si alguien se muere O si se desmaya Me dice Cuando yo sea presidenta Mi prioridad van a ser Los abuelitos Los perritos Los perros Los animalitos Y yo Porque me dijo ella Que me va a comprar una casa Me dice Cuando yo sea presidente Voy a comprar una casa Dijo Gracias amiga Te la voy a regalar Sí gracias Pero va a estar mi nombre Para que le encierres Ahí ya no digan nada Va a estar su nombre Pero me la va a regalar Con su carro Con su carro Ese carro Yo lo pagué Pero está su nombre De ella Entonces Es que es buena amiga De ella O sea no No Es buena Yo confío Gracias Gracias por vernos Gracias por divertirse Con nosotros Esperemos que les haya gustado La presencia De nuestras gordas Que queremos Que amamos Y que a nosotros Nos encantó Que hayan estado aquí Porque se chutaron Más de la mitad Del programa Y ya no tuvimos Que hablar de muchas cosas Porque no teníamos Nada de que hablar Le recordamos Que tenemos El grupo de ventas Para que entren Y promuevan Todo lo que ustedes quieran Eso es como apoyo Y ustedes hoy No leímos a nadie Porque pues Las prioridades Son nuestras artistas Así que sí Son nuestras artistas Claro Entonces entren A hoy Los grupos de ventas Allá Con mucho gusto Pueden poner Todo lo que ustedes quieran Perfecto Está bien querido A ver si lo autorizamos El tianguis de la malilla Todos los lunes A las 8 de la noche Ahí está Compártelo allá Compártelo allá No es cierto Compártelo Ahí está Muchas gracias Nos vemos Adiós Digan adiós gordas Adiós Gracias Ya fue todo Ya Ah bueno está bien Escúchenos por Spotify También para que tengamos Una vista Ah está bien Corta ya Digan adiós 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 Gracias.